Vamos a hablar del estado de la bombonera, del césped, pero nos tenemos que retrotraer al mes de diciembre pasado. Ustedes se acuerdan que hubo elecciones, que finalmente ganó Juan Román Riquelme. Que tuvo que intervenir la justicia. Claro, que no se dieron en la fecha que estaba prevista, que era el 3 de diciembre, y que para hacer las elecciones, el presidente en ese momento, Amiá, junto a Riquelme, que era el vice, pusieron carpas, instalaron carpas adentro de la bombonera para que el socio fuera a votar, sintiera lo que es pisar el césped. Y venían de todo el país. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando se atrasan las elecciones, la justicia dice que no, que todavía no, que los padrones, que había cosas que estaban raras, las carpas siguieron instaladas. Y todos nos preguntábamos, che, pero abajo está el césped, ¿cómo va a quedar? Quedó arruinado. O sea, no estaba contemplado que quedara bien el césped. No, pero si duraba un día o dos días, o ponerle una semana como mucho, pero estuvo más de 15 días ahí, las carpas instaladas, carpas grandes, tres carpas que ocupaban prácticamente toda la bombonera. Bueno, ese es el estado actual del césped. Es un desastre, porque lamentablemente no tuvo tiempo, digamos, el resembrado a crecer y a que esté bien. Pero la ventaja que tiene Boca, ¿cuál es? Que el primer partido lo juega de visitante, pero el segundo partido, que es el primero de febrero, lo va a tener que jugar en la bombonera. Y ahí sí tiene especulaciones acerca de a dónde iría a jugar Boca, si va a San Lorenzo, si va a Vélez. Bueno, ya dijeron que no, que se va a jugar en la bombonera, o sea, que no quieren perder la localía en donde juegan el primer partido del campeonato, presentan nuevas figuras, que ya fueron presentadas en conferencias de prensa, pero Kevin Zenón y Lema, por ejemplo, pero bueno, quieren jugar en la bombonera. Se va a jugar ahí. ¿Cómo va a estar al primero de febrero? No mucho mejor de lo que está ahora. Primero de febrero, que es la semana que viene. Por eso, por eso, no mucho mejor. Están trabajando contra el reloj, pero la naturaleza es la naturaleza. Lleva sus tiempos, el crecimiento, el riego, todo lo demás, pero vamos a ver cómo va a estar. No va a estar en óptimas condiciones, como nos tiene acostumbrada la bombonera, que no se inundó nunca más después de que le hicieron el sistema de drenaje nuevo. No se inundó nunca más. No se inundó nunca más. A pesar de que perdió Macri en la elección. Bueno, se inundó la urna. Bueno, vamos a ver. La bombonera está así, está feita, pero si los jugadores juegan... Se juegan igual. Si juegan lindo los jugadores, pasa a desapercibidos.